Llegamos a las redes la mañana de este jueves. Usuarios de las redes en América y Europa principalmente reportaron una nueva caída de los servicios de Facebook e Instagram. El problema más reportado era no poder iniciar sesión y en segundo lugar el poder publicar contenidos. Los hashtags Instagram Down y Facebook Down se volvieron tendencias mundiales en Twitter, red a la que acudieron los afectados para comprobar la falla. Las mayores interferencias de Instagram se registraron en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Reino Unido, Países Bajos y Singapur, mientras que Facebook presentó fallas en gran parte de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Singapur y Japón. Desde ayer se volvió viral una usuaria del servicio del transporte público en Cuauhtitlán, Iscali, Estado de México, quien a la fuerza quería bajarse por la parte de enfrente del autobús. El chofer le informó que la salida era solo por atrás, por lo que la mujer lo insultó y golpeó, causando enojo entre los otros pasajeros. La usuaria fue bautizada en redes como Lady Tacones. ¿Por qué estamos jodidos en México? ¿Por qué nos atacamos? No, ¿por qué te hagas asustadas? ¿Que no se unen cuando alguien es apoyo? Es nada, le cuesta. Es un cabrón machista. No hay gente, no le cuesta nada a primes. No le cuesta nada a primes. No le cuesta nada. Se está rompiéndose esto y me pegaron en el metrobús. Estoy lastimada, idiota. ¡Pues más señores! ¡No! ¡Pues más señores! ¡No! ¡No! ¡Pues más señores! ¡No hablas dejas escupidas! ¡Ayú ustedes! ¡Tan idiotas! ¡Tan idiota! ¡Tan un hombre de verdad! ¡No gracias! ¡A mí cómo eres! ¡No gracias! ¡No gracias! ¡Para ser una bruja egoísta como tú, no quiero llegar a tu hueso! Hablando de Ladies y Lords, hace dos días se viralizó un video que muestra el momento después de un accidente vial en Zapopan, Jalisco. La mujer, aparentemente responsable del percance, ofrecía disculpas al conductor del otro vehículo y le informó que ya le había hablado a su seguro para que le pagaran los daños. Sin embargo, el hombre reaccionó de manera violenta, pataleando en repetidas ocasiones la puerta de la conductora, tratando de intimidarla y lanzándole el café en la cara. Por ello, el agresor fue llamado en redes Lord Café. Tras volverse viral la grabación, el hombre, llamado Daniel, publicó en redes una disculpa pública a Sofía por su mal comportamiento y ofreció buscar ayuda profesional. No me voy a bajar. No me voy a bajar. A ver, le voy a hablar al seguro. Ya te lo van a arreglar. El cañón me iba a pegar. No te iba a pegar. Bien que te metiste, pendeja. Así está el tráfico ahorita, perdón. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? Tómale, tómale. ¿Me vas a pegar? Un pendejo pocos huevos. Y hasta aquí nuestras destacadas de las redes. Le invito a que siga con la información en Meganoticias.